La única facultad que tiene a dos participantes de más de 200 Y también vino su director a apoyarlos, como debe ser En la batería hay coros, el pollo, Daniel Morales Tócale algo, Daniel Tracatra, 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 nada más así para que se oiga que sí jala Que sí está jalando, tracatra, 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 perfecto, nada más para oír que sí está jalando En el bajo y coro, el checo, Sergio Plasencia Perfecto Y en la guitarra y voz, el Gera, Gerardo Morales Ahora sí Ellos son los Orange, la canción se llama Soy tu fan de la Facultad de Psicología Échale Si tú quieres voy No tengo que hacer Como crees que estoy Ya te quiero ver Dime dónde estás No tardé en llegar No te haré esperar Niña, soy tu fan Ya lo sé Ya lo sé He vuelto a caer Y no aguanto más Por verte otra vez Como sucedió No he puesto a pensar Que me invadió Que me invadió Oh, oh, oh Esto del amor Sigo siendo yo Sigo siendo yo Pero no el de ayer Y de lo que quieras Yo lo puedo ser Quiero ver Quiero ver Que puedas abrazar Contigo Quiero estar Todo lo que pido Todo lo que pido Es que avientes tu moneda No voy a dejar No voy a dejarte atrás No invento Lo que escribo Y nada de esto Es coincidencia Como dije Soy tu fan Tu fan Tu fan Quiero ver Si puedes verme Un superman Quieres intentar Quererme un poco más Quiero ser Tu héroe Un superman Que puedas abrazar Contigo quiero estar Contigo voy a estar Fuerte el aplauso Para la Facultad de Psicología Muchas muchas felicidades A todos los participantes Voy a hacerles Tres preguntitas Bien rápido En lo que nos Nos preparamos Para el gran final Y el cierre En lo que Están listos Le voy a pedir al jurado Que pasen a la catafixia Para acá Para deliberar Y vamos a pedir Un fuerte aplauso A todos nuestros jueces Fernando Salinas Elías Medina Mauricio Garza Lupe Esparza Tony Hernández Charlie González Y Willy Salinas Fuerte el aplauso Grandote A nuestros jueces Muy bien Compadre ¿Cómo estás? Muy 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 bien Muchas felicidades Otra Facultad de Psicología Ustedes también Participando ahí ¿Quién compone La rola? Yo la compuse ¿A quién está basado? ¿Para quién es? Para una chica Que en algún momento Antes estuve enamorado De ella Y la tenía ¿Era suya? ¿Y la dejó ir? Es correcto Por un intercambio De ella Ni modo Proyectos personales Muy bien Y soy tu fan Y luego porque dice Los Orange Así se llaman ustedes Así se llama la agrupación Falta un integrante más Bueno Conjunto Orange Como le gusta llamarle O sea si fuéramos gruperos Pero bueno Así se llama la banda Y ya hemos estado tocando En diferentes eventos De la uni Excelente Pues muchas felicidades Mucha suerte Ya están ustedes Con su rol aquí en el disco Ahorita se los voy a enseñar Y presumir Y fuerte el aplauso Para la Facultad de Psicología Excelente papá Muy bien compadito Ánimo